El centro de la Raizar, vamos a ver el cabezazo, gol, gol de Osasuna Jan Urban, marca Jan Urban dando la sorpresa en el Santiago Bernabéu, el equipo de Pedro Mar y Zabalza, vamos a ver, combina ahí Jan Urban, regatea bien con facilidad el disparo de Urban, que golazo del polaco, que golazo de Jan Urban, Minuto 36 de partido, sorpresa en el Bernabéu, 0-2 para Osasuna, increíble lo que está pasando, el campeón totalmente tocado por el equipo rojillo, ahí vemos el disparo desde lejos de Urban, impecable, no puede hacer nada Paco Bullo, la jugada que seguro que va a pasar a ser uno de los goles de la temporada, en esta 90-91, Mueve la pelota ahora Inigo Ibáñez, vamos a ver el balón a la derecha, de nuevo para Urban, que se va a quedar solo, recula con la derecha, el disparo de Urban, gol, gol de Jan Urban, 0-3, sí, 0-3 en el Bernabéu de Osasuna, Minuto 52, Pamplona se cae, que gran jugada de Osasuna, la pelota por la derecha, no logró atajar ningún defensa del Real Madrid, y el gol de Jan Urban, que pone el 0-3 en el minuto 52, haciendo historia Osasuna, ahí vemos como no logran ni Manolo Sanchis, ni el Chucho Solana, y al final la pelota cayó en las botas de Urban, temporada, que hace historia, ojo al cambio de... El polaco vistió como rojillo del 89 al 94, y se convirtió en referente ofensivo de un equipo que tuvo como punto culmen de su rendimiento un 0-4 en el Bernabéu, un 30 de diciembre de 1990. Marcar tres goles en un campo tan famoso como es el Bernabéu, no se consigue así como así, cada día o cada semana, es algo muy importante en mi carrera, también en la historia del club. Marcar tres goles en un campo tan famoso como es el Bernabéu, no se consigue así como así, cada día o 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 cada día. Marcar tres goles en un campo tan famoso como es el Bernabéu, no se consigue así como así, cada día o cada día. Marcar tres goles en un campo tan famoso como así, cada día o cada día o cada día o cada día o cada día. Va a producirse el penalti después de que China mande al larguero con la mano el tiro de Urban. El valencianista vio la roja directa y el polaco adelanta a su equipo Este es su undécimo gol en el campeonato Se atreta una falta sobre la banda dreta Arriba al balópera Pedro Arozarena que busca la posición de desmarpejant Urban Este se va de Camarasa y le eleva la pilota a Sempere Los jugadores del Valencia se han quedado gelados Apenas habían donado señal de vida en el primer temps Y Osasuna que cada vez que llegaba a la puerta de Sempere, en perill